Te quiero mucho, te quiero más que ayer, oh, 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 duchémonos juntos, vamos a comprar ron a la esquina. Prepárame bien mi arroz, repara bien nuestro amor y cuéntame, ¿cómo es que tú y yo aún estamos juntos? Háblame mi amor, oh, 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 cocíname, prepárame mi arroz. Háblame mi arroz, repara bien nuestro amor y cuéntame, ¿cómo es que tú y yo? Aún estamos juntos, háblame mi amor. Cocíname, prepárame mi arroz y cuéntame, ¿cómo es que tú y yo? Aún estamos juntos, aún estamos juntos, háblame mi amor. Cocíname, prepárame mi arroz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!